Abrazos y un café, apenas me desperté y al mirarte recordé que ya todo lo encontré, tu mano y mi mano, de todo y escapamos juntos, ver el sol caer y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tu le coqueteas tu eres busca bulla y me gusta, lento y contento, cara aliento lento y contento, cara al viento aprovecha que el sol está caliente y vamos a disfrutar el ambiente vamos a meternos pa'l agua pa' que vea que rico se siente y vamos a tropicar por toda la costa a chinchorear chinchore, chinchore, paramos, pa' darnos un amor allá bien fría, pa' bajar la sequía, un poco de pomales y otro agua sangría pa' que te sueltes, poco a poquito, porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma, cierra la pantalla, abre la medalla todo el mar caribe, viendo tu cintura, tu le coqueteas tu eres busca bulla y me gusta, lento y contento, cara al viento ohhhhhh, ya, Star Wars Star Wars